Hola amigos, estamos con otro video y es el primero del día. Es el primero del día. Buenos días, no me voy a sanar. Antes que nada, buenos días amigos a todo el público que nos van a ver, no sé a qué horas va, pero sí, siempre acá estamos muy contentos con Dios va, primero con Dios. Porque él nos regala otro día y igual a todo el público va. Y espero que nos den sus pantallas de teléfono, tablas o pantalla de televisor, no sé en dónde nos miran va, pero siempre muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Exacto, muchas gracias Chino. Y esas fueron las palabras de Chino aquí, empezando el video. Eso Chino, hoy viene con todo ánimo. Sí, porque nos ven en esto, aquí en el teléfono, nos ven así, nos ven en tabla, en televisor. Exacto, en la tabla. 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 Sí, Chino. Digo yo que si consigo ahí una tabla, no vas a mirar. Hasta la tabla se va a asistar. Bueno, el día de hoy venimos acá porque no sé si nos tiene algo que decir o nos venimos de chute. Miren. Miren. Por un nuevo día, verdad, que nos permitió estar aquí todos reunidos, verdad, y ahorita vamos a empezar a bajar las mesas, verdad. Porque la verdad es que hoy es el cumpleaños de mis dos niños y yo invité al grupo. Y todo esto es gracias, verdad, y se está llevando a cabo gracias a la familia González, que ellos siempre me han estado apoyando y así vamos a continuar este día de hoy y ya van a estar ustedes viendo los videos que van a seguir. Exacto. Este es el primer video que vamos a empezar aquí de todo esto de la fiesta de... 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 Ay, perdón. Estaba chismeando... Estaba chismeando... de... 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 Hoy sí ya se jodió. Nah, está me bromeando. Bueno... Vamos a... Ah, vamos a adoptar las sillas. Sí, las sillas. Vamos a la obra. Un, dos, tres. Sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo bueno es que hay que levantarse con buen humor. ¡Sí! ¡Ah! ¡Es siempre! No importa los problemas, no importa todo lo que importa. Sí está lejito de la entrada. Sí? Ah, eh, voy a llevar a probar a la suja me contaron. ¡Sí! ¡Mira la onda, güey! ah y las ponen en el corredor les ponen en el corredor y ahí se van a extender en el corredor va si ahí se van a extender ya cuando estén extendidas las sacan para juez porque si no se van a enlodar las extienden de una vez las extienden y las sacan y después se va a ver es muy cierto las mesas y las sillas y aquí afuera todas las mesas porque se van a las sillas porque como la lucha iba a adornar va a ocupar lugar a donde va a adornar aquí yo creo aquí la dejamos si aquí está bien ah es cierto va puedo dar de las mesas a mí está difícil probar si me distengo y ya la tienes que estudiar ahorita está bien aquí debes ver todo va si, yo siento frio, yo siento que estoy en un congelador aquí es bien bonito, hace unas grasas si, la verdad que si hay mucho espacio hago una guapa es a Marta el de la Marta vamos a venir a hacer acá aquí se va a hacer la boda de la Marta aquí, oh Marta ya está pensando mucho en boda, ¿será que ya haces eso? ay no, señor bendito, no quiero que se vaya la Marta no quiero que se vaya la Marta de nuestro lado ya no hay ya no hay ya no hay ya no hay cada rato verás que ya que nos vamos a casar tal vez está emocionada que si se quiere casar por eso ¿te quieres casar o no te quieres casar? ahí abre mira porque aquí es donde vamos a ver ah, luego dijo que aquí va a estar ahí va a ser aquí vamos a ver para allá ah muy bien aquí enfrente se va a adornar yo pensé que allá pero no habrá mucho lobo pero no habrá mucho lobo ahí no, ese está buño ahí tienen que no le han faltado la lucha es ok porque como va a poner medición y será que no va a llover estar así como ayer no, no va a llover no va a llover que bueno que para mi cumpleaños no estuvo lloviendo mucho pero si yo vine una mera noche para el bailongo no, porque estuvo el baile no, estuvo el baile estuvieron bailando desde las 6 empezaron a bailar ya cuando estaba ya viendo para que la gente no me reconociera ahí no se grabó yo ya andaba cansada yo ya no grabé yo ya no grabamos yo no grabamos un baile no, ya no para ver el esqueleto ya no llegué porque me dolió un poco la cabeza ay si yo lo esperaba pero ya no llegó para bailar más ah quería bailar con él nosotros siempre bailábamos en el grupo así con la dada y la luz con todos ahí ella sí estudió yo iba a llegar sí yo iba a llegar sí pero creo que me dolió la cabeza Luchy no estuvo para el baile no, ella no llegó, también le dolió la cabeza ajá solo la dada y en sí ah la dada y sí la dada y sí desde que comenzó la fiesta tenía ganas de bailar sí, así me estaba diciendo pero lo bueno es que se quitaba sus ganas chino también estaba delante ahí a eso, chino también ¿de qué? chino solo un sato estuvo después de él ajá, ah, de cuando fue el cumpleaños de la casa ajá me fui para la casa bien sudado mira cómo llevaba la camisa mangalar pues todo un sato ya no estuvo más valiente no, porque me agarró hambre y también ¿y por qué no viva y había comida de por gusto? se quedó ay, tío bueno, de por gusto porque ya fue lo enseñamos con la familia ah, lo compartieron ahí más que el cumpleaños ajá bien sudado, me fui para la casa como que se hubiera salido del río sí, me di cuanta chino como que estaba bien sudado aquí va a salir va a salir todavía recuerda el chino todavía recuerda el chino y la glenia y la glenia todavía no todavía no pero si le saque el cubo a ella también ah por... y en eso por eso la enfermaste no, porque como llevaba tacones llevaba tacones ese día entonces me dijo ya me valió en el caneta, está bailando y está tan los tacones le dio le voy a prestar un par de sandalias a la Katy y la Katy le presto a ella también ella se sintió más cómoda para bailar ¿Cuánto bailaste? ¿Como una hora? Más. ¿Y solo un rato? Una hora es bastante para bailar. Ah, como media hora bailo chino. Para mí no es una hora y sea un rato. Para mí son tres horas. Ahí sí bailan buen rato. Ah, yo también. Ay, está llorando el bebé. Para bailar, aguanto bailar toda la noche. Ah, aguanto bailar toda la noche. Allá están desayunando. ¿Ya desayunó? ¿Ya desayunó Marta? ¿Sí? ¿Blanca? ¿También? ¿Chino? Ya. ¿Sin mentir? ¿Usted? ¿Miguel? ¿Con California? Ya desayuné, pero si me quiere dar, no puede ser la fecha. Pues lamentablemente sí le ha dado. Le van a dar a la voluntad. ¿Ah? Últimamente no hemos estado desayunando porque ha llovido. Sí. Y cuando está así no hambre. No hambre. No hambre. No hambre. No. No voy a levantar los desayunos. Pues lamentablemente a mí esos días son más rico. Me levanto más temprano. Hacen mi desayuno y todo. Pero hoy no me levanté. ¿Por qué? Se le pegó las chamacas. Sí se me pegó las chamacas. Casi toda la noche pasó lloviendo. Voy a ver. Estaba rico para dormir. Y amanecer rico también. Me dice mi esposa levantándote a las seis y media. ¿Cómo ya se levanta a hacer sus oficios y toda llenar agua? Váyale. Ya vas a desayunar. Esperadame. ¿Cuánto cierto? Ya son las ocho menos. Hoy me levanté muy tarde. A las ocho menos veinte. Estaba rico para dormir. Solo me está puesto ahí de café. Ahí vengo más tarde le dije. Y se vino. Ay Dios. Si la verdad que sí que le agarré el sueño. Pero ahorita está lloviendo. Sí. Estaba ahí bastante fritas. Estaba rico para dormir. Sí. ¿Ustedes levantaste hoy? A las siete. Ah. A las siete más. Yo también me levanté a las siete. A las siete más. Yo también me levanté. Como yo dejó lavado. Empecé a lavar. Me desayuné y me dejé. Yo a las seis y media me levanté. No te vas al chepe ahí. No te levanté. No te levanté. Yo sí que bien dormí. No te enciende. No te enciende. Sí que bien dormí. Todavía se viene y no se despierta. Bien. Cuando me vemos, sí. Ya se despierta el tomando su café. Eres al chepe, ¿no? Viene que el chepe sabe cómo le gusta estar conmigo. Como que fuera mi bebé. Imagínate cuando te casés y te vas a sentir celoso. No, así estaba diciendo. Aquel día fue empezó a llorar solo porque salió con mi novio a la aldea Cero Mandán. No sé qué. Él pensando que yo lloré. Pensó que se iba llorando. Pensando que ya te veían hueviado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues primero viene la agobiación, después viene la perdonación y después viene la pegación. Vimos todo. Viene todo. Bueno, yo creo que se van a aburrir los instructores de estar escuchando muchas bobadas. No, es buena plática, buena plática. Buen chisme. Buen chisme, buen chisme. Así que las chicas no desayunaron. Unas que otras desayunaron, otras se durmieron luego. Pero ¿por qué dicen chicas y estamos chicos aquí? Ups, lo siento mucho, pero estamos acostumbrados a decir chicas. Después me voy a acostumbrar y me voy a parar así. Vamos a subir chicas. Como es de chicas va. ¿Cómo se va a parar? Así ve. Con tacones Miguel. Con zapatos de tacones. ¿Y cómo va a caminar? Así ve. Ay tan sensual. Bueno pues chicos. Nos vemos. Chicos y chicas, nos vemos. Adiós. Hasta la próxima, bendiciones.